No te va a ligar hasta los pies, donde el camino se pone el cueste arriba No sabrás disfrutar, no throttle, no llega a lidiar a la misma vida Lo que te va a hacer quiero, me va a겠�recer Al momento, pero mi abuela que me itís y me dice Por eso es tu madre de nada A la letra de la maniaga Recuerdo que no puedo creer Será la misión de la vida Todo lo que yo le doy Para olvidar de la maniaga Porque no puedo creer Más allá de la maniaga Para el sueño Para mirar Todo lo que yo le doy Inecesario Para que no puedo creer Para que no puedo creer Para que no puedo creer 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 Diferente Todos somos inocentes Hasta que se muestran No puedo creer Aunque todos Tendremos algo Calado Esperándonos En el armario No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer Porque en mi vida En mi vida En mi vida Es un mundo Mi defenso Con la mirada Prendida Y sin mi miva Si mi piedra No hay ềnах En mi vida No puedo creer No puedo creer Nivel